¡Hay que firmar para revocar a Nicolás! ¡Hay que firmar! La oposición venezolana comenzaba este miércoles la recolección de casi 200.000 firmas de electores, 1% del padrón, para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. En medio de la severa crisis que azota al país, por cuya responsabilidad oficialistas y opositores se acusan mutuamente, la población salía de forma masiva a registrar sus datos en apoyo a la iniciativa. La solución la tenemos que encauzar en una vía democrática, constitucional, y eso es el revocatorio. El revocatorio es para evitar un golpe de Estado. Esperan llegar a la meta en tiempo récord para entregar las firmas al órgano electoral que debe analizarlas. Si son declaradas válidas, deberán luego recolectar 4 millones de rúbricas para convocar la consulta. En este momento estamos, cuando actuamos el referendo revocatorio, ejerciendo un derecho. Y contra todas las dificultades, a pesar de todos los obstáculos, debemos ejercer este derecho que nos consagra la Constitución. Apuestan a que el referendo se celebre en noviembre de este año. Pero temen que el gobierno use tácticas para retrasarlo hasta después del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del periodo que inició Hugo Chávez y que tras su muerte en marzo de 2013, está completando Maduro. Si la consulta ocurriera después de esa fecha y el presidente fuera revocado, la Constitución prevé que el vicepresidente lo reemplace. Si es antes, habría nuevas elecciones presidenciales. ¡Gracias!